Música Este jueves 9 de abril y como nueva medida de prevención contra el coronavirus COVID-19 instruida por el alcalde Jaime González Ramírez, funcionarios de inspección municipal se trasladaron a la feria de abastecimiento de San Vicente de Tahuatahua para entregar mascarillas de manera gratuita a todos los vecinos y vecinas que realizaban sus compras en el sector. El municipio ha repartido las ferias libres, ¿no es cierto?, 500 mascarillas. Hemos instalado tres lavamanos con su respectivo jabón, ¿no es cierto?, de tal manera que si bien hoy día la gente anda circulando, la idea es que circule lo menos posible y la que circule lo haga con las medidas de prevención necesarias. La medida fue muy bien recibida por la comunidad, tomando en cuenta la escasez de este importante insumo de prevención que por estos días es muy difícil de encontrar en el comercio. Es bueno para mí, es bueno porque hay mucha gente que no tiene, no tiene mascarilla y para mí me parece bien. Muy agradecido en primer lugar de don Jaime que los pone agüita, que los pone jabón, para que los vamos lavando las manos, que tenga la gente que viene, la gente ha cumplido con usar las mascarillas, usar guantes para atender a la gente. Buenas, sí, encima están dando mascarillas, está ideal, a pesar que traía la mía. Está bien que hayan tomado medidas y que repartan mascarillas porque hay gente que no quiere usarlas, que no sabe y que no conoce la gravedad de las cosas. Muy buena medida porque no todos, usted ve que subieron pero se dispararon los presos de las mascarillas y que nos estén haciendo un regalo genial. Yo creo que felicitaciones al alcalde. Es bueno que se entreguen porque toda la gente no tiene como para comprarlas ni para hacerlas tampoco. Yo podría hacerlas pero no tengo máquinas y es muy bien que las regalen el municipio. Los higienes que pusieron ahí en la feria es muy buenos y la mascarilla es muy buena. Eso depende del municipio y darle agradecimiento al alcalde porque se ha preocupado de las ferias. Y nosotros hemos podido mantener la feria a gracia con todos los higienes que podemos tener para darle a las caseras y ojalá que no se pierda la feria. Y eso es muy bueno. La comunidad, digamos, que pongan de su lugar, digamos, que ojalá salgan a lo justo y necesario de sus casas. Y ojalá que salga una persona de sus casas. Si son varios, ojalá que salga una, como han llegado caseras acá. Digamos, que han hecho dos o tres pedidos porque las mismas vecinas, los mismos familiares, le han hecho un encargo y eso se trata de que no traten de salir de las casas. Eso es lo que he hecho para que esta cosa se pueda parar de una vez por todas.